Hola chicos, hoy vamos a empezar el estudio de las palabras de vista con una palabra que creo que es de alguien que te hace falta. Recuerda que los pasos para estudiar palabras de vista son leerla, construirla, escribirla y usarla. Entonces vamos a ver si puedes leer a qué corresponde esta palabra que te voy a escribir. Vamos a ver si la puedes leer. Bien, claro, es la abuela, la abuela de la clase que seguro te hace mucha falta. Entonces vamos a construir la palabra. Mientras yo voy poniendo las letras me vas diciendo el nombre de cada letra. ¿Listo? A, B, U, E, L, A, abuela. Muy bien, ahora en un pedazo de papel o en una pizarra, lo que tengas disponible, vas a escribir abuela, A, B, U, E, L, E, A, abuela. A, B, U, E, L, E, E, L, A, abuela. ¿Por qué dije E? No tengo idea. Ok, ahora vamos a usar la palabra abuela en una oración. Bien, ¿qué tal la abuela de la clase? Es muy linda. ¿Verdad que sí? Bien, seguimos con las palabras. Ahora, la palabra siguiente me la tienes que leer. Es el primer paso. ¿Qué palabra dice E? Exacto, ahí dice ahora. Ahora, mientras la construimos, me vas a decir los nombres de las letras. Que es muy importante que te lo sepas. ¿Cuáles son estas letras? A, H, vamos a hacer esa H mejor. A, H, O, R, A, ahora. Acuérdate que la H es silenciosa. Entonces, suena como si no estuviera ahí, pero está ahí. Entonces, ahora la vas a escribir. A, H, O, R, A, ahora. Escríbelo en un papel o en una pizarra. ¡Listo! Muy bien. Ahora piensa. ¿En qué tipo de oración puedo usar la palabra ahora? ¿Qué tal decir quiero mi recreo ahora? ¿Verdad que sí? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a repasar dos palabritas más. Vamos a leer esta. Exacto, es allí. Ahora, recuerda que la L y la L hace el sonido Y, como llave. Mientras la construyo, me dices los nombres de las letras. ¿Cuáles son los nombres de las letras? A, L, L, I. Allí. Acuérdate que puedes también decir A, doble L, I. Es otra forma. A, L, L, I, allí. Muy bien. Ahora, en tu papel, escríbelo. A, L, L, I, allí. Para que practiques allí. Ahora, ¿cómo puedo usar allí en una oración? Puedes decir, allí está mi hermana. ¿Verdad que sí? Muy bien. La última palabrita que vamos a practicar hoy es A, sí, excelente. Mientras yo la construyo, me dices los nombres. Upsi, se quedó muy separado. A, L, I, allí. Exacto. Las letras son A, S, I, así. Bueno, ahora en tu papel vas a escribir A, S, I, así. Y, exacto, así mismo. Ahora piensa, ¿cómo puedo usar así en una oración? ¿Qué tal, así me gusta el helado? A mí. ¿Sí, verdad que sí? Bien, chicos, mañana nos veremos para que puedas aprender más palabras de vista. Pero recuerda, lo importante de las palabras de vista es que las grabes en tu mente y las puedas decir rapidito. ¿Ok? Y así como las puedas decir, las puedas escribir. Nos vemos mañana.